¡Hola, buenas! Soy Denise Martín y soy a Tweet Porno, y esto es un 50 cosas sobre mí. Soy natural de la Vega Baja, pero vivo en Murcia. Tengo 22 años. Mi comida favorita es una hamburguesa del Vegan Queen, en concreto una que se llama La Jefa Suprema, y es una maravilla. Por supuesto es vegana, pero sabe a carne, y siendo vegana es lo que más echo de menos el sabor de la carne, así que os la recomiendo. Yo empecé siendo vegetariana, como a mis 17 años más o menos, y hace unos dos años, casi tres, venía al movimiento vegano, y bueno, obvio que lo hago por el tema de intentar hacer boicot a la industria. Soy más de la rama de Francoesta, donde todo el mundo respeta un poco más lo que hace la persona ajena, aunque obvio que me gustaría que hubiera más veganos. Tengo seis mascotas, seis gatitos concretamente. África, Asiria, Utu, Apestosa, Mifa y Tufa. Tufa y Mifa se llaman así porque yo antes vivía en el campo con mi abuela, y ahí había muchos gatos callejeros. Y yo cogía los gatos callejeros pequeñitos, los alimentaba y tal, y luego pues buscaba casas para ellos. Una manada de tres gatitos encontré, ellos estaban malitos de los ojos, y bueno, al final se quedaron ciegos. No los podía dar, nadie los quería, así que me los quedé, básicamente. Cuando estaba en el proceso de intentar darlos y quedármelos y tal, estaba en casa con mi novio, y yo le decía, Ah, pasame así el gatito naranja. ¿A cuál de ellos? Y yo, pues, a tu favorito. Y, o en otras ocasiones, a mi favorita. Y entonces se quedaron así, acortando el nombre a Tufa y a Mifa. De pequeña jugaba a la Game Boy Color, pero se la tenía que robar a mi hermano a escondidas, así que podía jugar bien poquito. La primera consola que realmente fue mía fue una PlayStation 2, que ya, bueno, ya era algo más mayor, pero me gustaba. Me encantaría vivir en Puerto Rico o en Los Ángeles, sino quizás en Cuba, en Panamá, no sé, por la zona más caribeña. Mis películas favoritas son Acordes y Desacuerdos, El proceso paradigm, Rebeca, Olvídate de mí y Doce hombres sin piedad. Son películas que en general no tienen mucho que ver entre ellas, pero son todas unas maravillas. Y mis directores favoritos son Woody Allen, Martin Scorsese y Hitchcock. Mis actrices favoritas son Kane Whistler, Jessica Lange y Sarah Pauplo. La busco en muchísimos otros sitios y es una pasada, es una pasada, de verdad que sí. Que yo digo que soy como una abuelita porque, en plan, ¿qué manías tienes? Y a ver, yo manías en general no tengo ninguna. Pero, en plan, veo a alguien haciendo algo y voy como mi abuela y digo, quita que tú no sabes. Y cosas como con la comida, la comida la como súper caliente, ardiendo, es como, pero si no, quema, ten, prueba. Y tú enteras así que yo veo y digo, soy como mi abuela y me encanta. Mi primer concierto fue viendo a María Isabel, era una niña, una cantante emergente de mi generación. Y estábamos todas locas por ella y fui obvio con mi madre porque tendría, no sé, 8 o 10 años. Me encantaba pasear, dibujar, cantar y ver series. Me fascina sobre todo. He trabajado anteriormente de dependienta en una tienda de deportes, he sido camarera y ayudante de cocina, básicamente. También soy aún modelo de desnudos para artistas y, bueno, siendo camarera, me acuerdo una vez que sufrí acoso por parte del dueño, pero acoso literal, porque yo estaba en una relación liberal y, como él lo sabía, pues estaba a full conmigo y llegó un momento en el que, pues, para ir a trabajar sin decir nada de un día para otro porque no soportaba la presión. He estudiado dos bachilleratos, o sea, me estudié el de actes y luego me pasé a letras. He ido a la universidad y no sé si quiero ir. Me gusta muchísimo estudiar, me encanta, pero me gusta formarme, a mí no me gusta seguir unos parámetros estatales. Entonces, me formo mucho en casa, sobre psicología, sobre neurociencia y sobre historia. Y también nutrición, son como mis cuatro pilares. Lo que busco en una pareja, mi novio de siete años, es que sea una persona divertida, que sea leal y que sea amable. Respetuoso, vamos. En general, ningún animal me da miedo, a menos yo que sé que esté en la selva, frente a un elefante o algún animal realmente peligroso, un hipopótamo. Pero lo que sí que me da muchísimo, muchísimo miedo son los insectos. No me pueden hacer nada, no sé, pero me dan pánico enorme. No colecciono nada, pero como es lo más parecido que tengo como colección, son los dibujos que voy haciendo a lo largo de los años. Sobre la cocina, tengo ahí un gran debate interior. Digo que no me gusta cocinar, pero realmente me doy cuenta de que cocino bastante. Así que diría que sí, que me gusta cocinar. Mis escritores favoritos son Germán Gess, Elsa Ponset, Stephen King, Poe e Isabel Allende. Mis libros favoritos son El Logo Estepario, Shidarta, Demian, La Casa de los Espíritus, El Buscón. El Buscón es una maravilla de libro y bueno, muchísimos más, pero me quedo con ellos. Actualmente estoy leyendo un atlas de Mesopotamia de Michael Rowe. Me frustra la mafia que hay en las minas de coltán por todas las consecuencias que llevan, como constantes guerrillas. Y bueno, no hace falta que explique lo que es una guerrilla porque es una crueldad. Y bueno, sobre todo lo que me genera la frustración es que es para tener tecnología y cuando hay un montón de minas de coltán que son alternativas y bueno, y no las utilizamos porque no nos sale de ahí. Eso me frustra muchísimo. También el maltrato animal porque obvio soy vegana por amor a los animales y también por el boicot a la industria. Entonces, pues eso, respeto que comáis animales y derivados, pero me jode, me jode mucho. Mis cantantes favoritos son Boomburi, Ileana Cabra, Muerdo, Residente, Cristina Rosenvinge, Nacho Vegas y no sé si he dicho Tom Weiss, pero Tom Weiss. Las series que estoy viendo ahora es High Maintenance, The Wild, El Cuento de la Criada, Rick Morty, Bojack Hotsman y un puñado más. Me iría a tomar una cerveza o un café con Proudhon, Trevijano y Freud. Soy muy, muy, muy cafetera, aunque bebo té también. Los youtubers que sigo son Sasha Fitness, Fran de la Jungla, aunque ya no tiene YouTube, pero lo pongo porque es magnífico. Y Reinas y Repollos. Los olores que más me gustan es El Café Recién Hecho y El de mi Navio. Mis series favoritas son, bueno, cojo la lista porque son un puñado y no me iba a acordar de todas. Estas son como mis top tops. Las chicas Gilmore, The Wild, The Deus, Feud, Treme, Generación Kill, The Corner, Show Me a Hero, Orosipis, Los Hijos del Tercer Reich, American Playboy, Mildred Priest, Saddam Hussein, Cowboy Bebott, Los Sopranos, Futurama, Malcom, Spiderman, del 1994, por favor. Roma, Joe Claudio, Buffy Caza de Vampiros, So Park. Hora de aventuras, Boya Hotsman, American Crime and History, Laska Rassian, sí, Laska Rassian, y la maravillosa Mr. Miss. Tengo una cicatriz aquí en la pierna que me hice cuando trabajaba de camarera. Los sillones estos que están decorados, pues se cayó la decoración y estaba el clavo ahí fuera. Y yo pues sirviendo una mesa me rajé así y aún tengo una cicatriz que... A ver, se me da muy mal inventarme recetas, pero fatal, fatal, porque no tengo ningún tipo de conocimiento sobre especias y empiezo a coger huele y digo, esto me gusta pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, y al final hago un caos. Y es una que se lo come y acabo tirándolo. Me encantaría tener el superpoder de traer cosas en la mano. O sea, yo estaba como el de las embrujadas. O sea, estaban las embrujadas, ya la veía mucho desde pequeña, y había pues una que paraba el tiempo, que paraba objetos en mitad del aire y otra que traía objetos en la mano. Y ese era mi superpoder favorito y me encantaría tenerlo. Porque soy muy vaga. Y cuando me acomodo mucho, ya que sea en el sofá, en la camita o algo, y se me olvida algo por lo que sea, pues me encantaría no tener que levantarme de la cama a cogerlo y poder hacer así. Y que viniera aquí. Me considero una persona extrovertida. Sí, señor. Demasiado para la china. Soy una persona súper, súper atea, por lo tanto no creo en nada paranormal, ni creo en ningún tipo de budismo, ni energía, ni espíritu, ni nada. O sea, soy lo más científico que te puedes encontrar. No suelo ver documentales. He visto alguno, pero sobre todo son series documentales y más relacionado a científicos que han estudiado la sexualidad humana y demás, pero son más bien series documentales que documentales. Lo que tengo muchísimo, muchísimo miedo es a la muerte. La receta de Denise, que me sale normalmente súper guay, macazones. Y tarta de zanahoria. La tarta de zanahoria me sale espléndida. Me tengo que reír porque tengo alergia a los gatos. Y los gatos que tengo son romanos, entonces al principio lo pasaba muy mal porque no me costaba mucho respirar, tiraba mucho inhalador, pero al final mi cuerpo se acostumbró a ello. Y bueno, que la morro puede todo. Tengo alergia también a las bolitas estas que aparecen en las típicas películas de Wes. No sé cómo se llaman. Pues a eso tengo alergia y a los sácaros del polvo, por supuesto. He conducido de forma ilegal, o sea, no tengo carnet. He conducido y me da mucho miedo. De hecho, lo hago, quiero volver a hacerlo y tal, pero soy una cagada, soy una cagada. Voy a ser la típica viejecita, como no, al volante, que va con muchísima precaución. Soy súper fan de una forma de ser, de lo que son las personas leales que no se venden y se mantienen firmes ante sus creencias. También, por supuesto, soy muy fan de las personas que saben, o sea, que es totalmente lo opuesto, que saben amoldarse a lo que les viene. Empecé con el tema de los chicos y tal, como a los 12 años, a tener mil relaciones sexuales a los 13 y desde entonces nunca, nunca quise novio. Y bueno, a los 16 conocí a mi chico y desde entonces estoy con él. Y cuando lo conocí no había citas, o sea, jamás he tenido ninguna cita. Yo iba al grano, yo no quería perder el tiempo. Mi tiempo para mí era muy valioso y me daba igual lo que te gustaba o cuáles eran tus hobbies. Entonces yo iba a lo que iba. Por lo tanto, no he podido tener citas desastrosas porque no he tenido ninguna cita. Tengo gafas, tengo lentillas porque soy miope y tengo altismatismo también. Un día perfecto para mí sería levantarme a hacer deporte, hacer pole dance, desayunar. Me encanta el desayuno. Estar con mi novio, con los ratitos, ver a mi abuela, pasear, ver a mi madre, dibujar, cantar. Tiene que ser un día muy largo, porque si no, no me daría tiempo a todo. En general, el día perfecto es estar con los míos. Un personaje ficción que me encanta y que me puedo sentir más identificada con ella es Buffy caza vampiros. Que a lo largo de la serie ves toda la filosofía que hay, el tema de crecer como persona, el enfrentarte a tus monstruos, que vienen siendo tus miedos. Yo de pequeña tenía un ideal de persona y mi Barbie al final era lo que yo quería ser. Mi Barbie era la madre perfecta, tenía hijos, estaba soltera y siempre se iba de fiesta con sus amigas. Por la mañana era abogada, luego volvía a casa, se encargaba de los niños y por la noche salía de fiesta a trabajar porque era gogo. Y a la mañana siguiente, de abogada y por la noche gogo. Ese era mi ideal de pequeña. Yo siempre antes era de perros, me encantan y me siguen encantando. Así que cuando consiga una casita de vuelta tendré todas las mascotas que pueda. Mi primera mascota la tuve cuando vivía con mis abuelos y era un patito pequeño que tuve que suplicar muchísimo para que nos lo dejaran tenerlo y se llamaba Coco pero nos dimos cuenta de que era una hembra porque ponía gogos, obvio. Y al final le tuvimos que llamar Coquita y era una pata hermosísima. y pegaba unos brincos increíbles. Era realmente preciosa y tuve muchísima empanía con ella. Se ponía conmigo los pies, se la acariciaba. Era como un perrito. Era muy lindo. Lo que me hace feliz, además, por supuesto, de pasar mi tiempo con mi gente, me hace muy feliz. Tener un tiempo para mí cuando estoy montando en bicicleta con la música, eso me encanta, el plan evadirme del mundo para pensar, reflexionar, eso me da muchísima paz y tranquilidad. Me hace muy feliz cantar en el coche cuando voy de copiloto. Me encanta que el sol me dé en la piel y me quedo así como súper roque, no sé si es una palabra española, como muy adormilada. No sé, me hace feliz estar en mi casa con mi novio, en mi día a día y una tranquilidad y la paz. La estabilidad es lo que me hace feliz. Esto han sido 1050 cosas sobre mí, espero que me hayáis podido conocer un poquito más. Un beso enorme. Hasta luego. Bueno, pues estas han sido... Estas han sido muy nerviosas. Estas han sido...